Buenas a todos matemáticos, espero que estén bien. Hoy les propongo este problema de la Olimpiada de Mayo, del nivel elemental, la cuarta pregunta, del año 1996. Tenemos un cuadrado 3x3, donde tenemos que rellenar cada una de estas 9 casillas con números enteros positivos, de tal forma que la suma de dos números vecinos adyacentes sea impar. ¿Cómo podemos lograr esto? Pero, ¿es posible? Les propongo parar el video y pensar sobre este bello problema. ¿Listos? Una forma de resolver este problema sería tantear, es decir, probar con varios valores hasta que la suma sea un número impar. Pero, hay una forma más inteligente, más matemática, de resolverlo. Miren para acá. Un número par se puede escribir de la forma 2x, siendo x un entero positivo. Estamos trabajando con enteros positivos. Un número impar puede escribirse de la forma 2y más 1 o 2y menos 1. Entonces, ¿cuándo sería la suma de estos dos números? Podemos factorizar y obtener esta expresión. ¿Qué es un número impar? Porque fíjense que tenemos un número par, más la unidad, la suma de un par, más un impar, es impar. ¿Y qué tal si usamos esta herramienta en este problema? De esta forma. La idea es poner un número, no importa su paridad, y luego que su vecino sea par. Después, que el otro vecino sea impar, más adelante, el otro impar, el otro par, y así sucesivamente. Procesivamente, hasta completar el cuadrado, y este sería par, luego volvería al otro que es impar, y se completaría el ciclo. O sea, la suma de dos números adyacentes es impar. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse si les gustaría desarrollar nuestro poder matemático. ¡Nos vemos!